Pues aquí estamos después de muchos días sin lluvia, está cayendo un pequeño chaparroncito, así que he puesto, no me mojo porque no me encuentro bien hace unos días, estoy con el cuerpo chunguillo y no quiero mojarme, pero he puesto el sed un burrito, voy ahí, para que lo veáis, el sed un burrito lo he puesto para que le caiga agua. Aquí fuera, las margaritas, y los he puesto aquí para que les caiga agua, les hago un panorama aquí chiquitito, el geranio que compré el otro día, y estas también están aquí para, están aquí siempre, aquí están las que están por hojas, están ya muy grandecitas. Aquí he puesto este cacharrito, a ver si consigo coger un poquito de agua, si llueve algo, bastante. Este arreglo quiero quitarlo y poner aquí los aeños, no sé que os parece, si los pongo todos juntos en un sitio, más o menos para quitar espacio. Este tronco lo he puesto aquí para que se secara, porque me gusta, para algún arreglo, le está cayendo agua y lo voy a, aquí he puesto las rosas nuevas, con las rosas del año pasado, que todavía están por crecer. Voy a poner la clivia, que cada vez tiene más flores, la pata de elefante que está regada y no le hace falta, y voy a poner aquí mi, la, la corona de Cristo la he resguardado. Mi, mi, mi flor de, de ave del paraíso, la he, está guardada para que no se moje la flor, no se me vaya a estropear, como sabéis. Y bueno, ya os voy a dar una pasadita. A ver, aquí está el sedum Adolfi con sus florecitas, como veis están ya un poquito más grandes, no sé cómo será la flor de este sedum, no sé cómo es. Os voy a dar ya una pasadita, para que veáis cómo están, están todavía chiquititas todas, no me han crecido mucho. Estoy esperando que llegue la primavera, a ver si se ponen. La que sí quiero cortar es, es la perlebon, cuando llegue el tiempo, porque se me ha estiolado, y quiero cortarla. Estas también son por hojas. Hace frío, pero bueno, os voy a dar la... ¿Os acordáis? Este es el cactus orquídea que me dio mi amigo, y ahí está. Le he echado un poquito de agua. Estaba metido para adentro, mira, ya se le estaban poniendo, de estar allí, ahí en el exterior, aunque no le da el sol, pero le estaban poniendo... Los bordes, esta que suena es mi... Mi nica, que como bebe con tanta ansia, después empieza a ahogarse. Esto es una reproducción de la huortia, que tengo más, por ahí. Aquí tenéis, ¿veis? La carrita de oso que hicimos el otro día también. Esto es un esquejito que he puesto, por si la... por si me... por si pierdo el grande, por lo menos que me quede alguno chiquitito. El sédum que compré el otro día. La... esta se está poniendo bonita. Está aquí siempre en la sombra, pero le estoy viendo unos tonos muy bonitos. Esta es la Elegant Rose. Las colgantes. Aquí está el rosario. El senesio delfín, que está muy bien. Como veis. Ahora mismo que estoy bajo techo, estoy bien. El sédum que le hicimos la carita de la mamá. Esta es la latita que hice con la servilleta, que le puse un rocío y está grandecito. Desde que lo puse ha crecido. Este es mi rosario. La... la hija. Yo ya no me acuerdo cómo le pusimos de nombre. Está ahí con las patas de... de elefante chiquitita. La paraguayense. Y está... Aquí sí me mojo. Aquí hay muchas reproducciones por hojas que están ya grandecitas también. He tapado el... Para que no le caiga agua, he tapado el compost. A las hojas se le está cayendo un poquito de agua. Las nuevas... Coronas de Cristo están aquí. Los tres palos esos son los que quedan de mi planta de Navidad. No sé si habrá cogido o no habrá cogido. Este poto lo tenía afuera. Él lo ha llegado, pero lo he metido para adentro porque... se había mojado mucho. Y estaba... Me di cuenta que se le habían... Se le estaban poniendo a las hojas... un poquito marrones. Este es mi... mi pequeño bonsai que crece poco. Como la macetita es muy pequeña. Está creciendo poco, pero está... está simpático. Me gusta. Y bueno, los cactus que están aquí sin regar. Llevan todo el invierno sin regarlo. Por aquí veis como van estas reproducciones. Son muy bonitas. No me acuerdo que... qué chéveria era. Pero bueno, está muy bonita. Y nada... Este es un pequeño recorrido. No os iba a hacer ninguno, pero bueno. Os iba a enseñar solamente que estaba... lloviendo. Y nada... Esto es lo que os he enseñado... Así en un pequeño recorrido rápido. ¿Os acordáis de la de las flores... rositas? Pues ahora se le van cayendo. En esta época se le van cayendo las... las hojitas. Ya se le han caído las flores. Algunas ya están secas. Pero si miramos por dentro... ya le van saliendo los nuevos brotes. Esto es siempre. En invierno se pone así. Se queda sin hojas. Pero le van saliendo... los brotes nuevos, como veis. Ella es así. Y nada... Este es el panorama que tenemos hoy. Gracias a la... un poquito de lluvia que está cayendo... y se están... y se están mojando un poquito. Y no sé lo que tengo. Me he hecho la prueba del COVID. Ha dado negativo. Pero bueno. Ya sabéis... que hoy da negativo. Mañana da positivo. La verdad es que llevo unos días... un poquillo chunga. y bueno... a ver... ¿Qué pasa mañana? Mañana voy a... a la visita con la traumatóloga. Y ya me dirá... algo de la operación. aquí tenéis otro... aquí tenéis otro... otro poto... de otra... variegado también, pero... de otra clase de variegación. Y dentro tengo... otros dos distintos. Tengo cuatro... y los cuatro son distintos. y bueno... me despido de ustedes. Y ya... ya os enseñaré... lo que me ha pedido mi hija por... por correo... que me ha hecho... ya el final del... del regalo de Navidad... lo que me ha pedido por correo... y yo creo que viene mañana... o pasado. Ya os lo enseñaré. ¿Vale? Besitos a todas... y muchas gracias por estar ahí... acompañándome siempre. ¡Gracias!